Música Vamos a darle slow Si se lo pido me lo da y se va Después no me llama más na Hasta que te desacate a sudar Chingamos y todo se queda en na Mami tú eres una gatita de ganas Porque me lo das y me lo quitas mañana Cuando te pones suavecita me llamas Después no me quieres ni de panas Cuando la nota se va Ya no la puedo encontrar Pero yo la sigo buscando Porque ella es mi bici y no la quiero dejar Hasta que la nota se va Aparece pa' chingar Más tú me sigues buscando Porque soy tu bici y no me puedes dejar Uy, chingamos to'l día Y en la nota me decías que te tiene aborrecida Que me quieres todavía y me pasas por encima Como el huracan maría Hasta que la nota se vaya y ya no quiera ser mía Estoy pensando en comerte Y tú pensando en que soy cantante Yo siempre estoy puesto pa' verte Pero no pa' subir to' ti postearte Cuando la nota se va Ya no la puedo encontrar Pero yo la sigo buscando Porque ella es mi bici y no la quiero dejar Hasta que la nota se va Aparece pa' chingar Más tú me sigues buscando Porque soy tu bici y no me puedes dejar Uy, tú eres antisocial Bici pero especial No hay mucho que explicar Hoy te voy a castigar Hoy no te quite Mami no te limite Dale, saca esa perra El caballero repite Estoy pensando en comerte Y tú pensando en que soy cantante Yo siempre estoy puesto pa' verte Pero no pa' subir foto y postearte A las diez se me esconde Pero a las doce los stories me responde Bici, iba como Ninel Conde No quiere que ni le mencione mi nombre Cuando la nota se va Ya no la puedo encontrar Pero yo la sigo buscando Porque ella es mi bici y no la quiero dejar Hasta que la nota se va Aparece pa' chingar Más tú me sigues buscando Porque soy tu bici y no me puedes dejar Perriando 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 Perriando